psicológicos estos casos representan una auténtica guerra y además una guerra sin piedad con un saldo de muertos y heridos efectivamente los progenitores mueren en calidad de representantes de la función parental mientras que los hijos sufren heridas perdurables como resultado de haber sido utilizados como armas en el combate estos padres están convencidos del valor positivo de lo que hacen si llegan a mentir será por una buena causa si se muestran violentos será por amor al niño para defenderlo de los peligros espantosos a los que se expone cuando va con el otro padre es inútil tratar de convencer a un padre que transgrede las leyes y que ultraja los derechos del niño ante este escenario se fortalece la premisa de prevenir desalentar y evitar cualquier acto de alienación parental a riesgo de deformar la niñez que la vive la gravedad de sus efectos depende del nivel de desarrollo del niño los preescolares tienden a manifestar conductas regresivas insomnio crisis de violencia angustia pérdida de control de esfínteres regresión en los hábitos de limpieza estancamiento en las adquisiciones cognitivas temores fóbicos y sentimientos de culpabilidad los escolares muestran su ira intensa contra uno o ambos padres y pueden desarrollar cuadros depresivos lo que produce una disminución del rendimiento académico y el deterioro de las relaciones con sus compañeros los adolescentes son quienes más sufren a corto plazo sufren inseguridad soledad y depresión que pueden manifestarse en fracaso escolar conducta delictiva consumo de drogas vagancia actividad sexual temprana y dificultad para el control de sus impulsos los adolescentes y los adultos jóvenes mantienen vivos los recuerdos lo que les hace expresar angustia respecto a sus relaciones amorosas ya un posible fracaso matrimonial con base en datos de una investigación sociológica norteamericana la cual señala que los hijos a los cuales se les dejó huérfanos de padres vivos son los siguientes 5 veces más propensos a cometer suicidio 32 veces más propensos a irse de su casa 20 veces más propensos a tener desórdenes de la conducta 14 veces más propensos a cometer actos de precocidad y abuso sexual 9 veces más propensos a abandonar sus estudios 10 veces más propensos a usar de sustancias químicas y drogas 9 veces más propensos a acabar en una institución estatal para menores y 20 veces más propensos de acabar en prisión